¡Hola, hola! Bienvenidos a mi canal, el día de hoy les voy a decir cómo hacer esta salsa de aguacate, se ve muy bien, sabe riquísimo y suscríbanse, comenten, compartan y vamos a comenzar. Pues estos son los ingredientes que lleva la salsa, lleva cebolla, cilantro, tomates, chiles verdes, a mí me gusta la verdad que pique bastante. La pregunta típica que hacen muchas personas cuando van sobre todo a comer a otros lugares, ¿la salsa pica? Las salsas tienen que picar, si no, no serían salsas. Yo les daría como un tip, que agarren poquita salsa con la cuchara, la pongan en su plato y ya estando en su plato, toman poquita, la prueban y si pica, pues ahí ustedes la van tanteando. Pero ya no se vean, como no sé, preguntando si la salsa pica, las salsas tienen que picar, si no, no serían salsas. Bueno, a esto le agregamos también aceite de oliva, yo uso este, ya casi se me termina, por cierto, y por supuesto, el rey de la salsa, el aguacate. Vamos a ver qué tal nos sale este aguacatito porque, ay, a veces uno compra aguacates y se le salen cada aguacatito que de veras. Vamos a ver. Wow, hermoso. Bueno, aquí poquito, pero en general salió muy bueno. Estos son los ingredientes que lleva, por supuesto, pues, sal al gusto. Las cantidades de esto, de nuevo, no las digo porque depende qué tanto a ustedes les guste. Hay quienes nada más van a poner dos chiles porque no quieren tan picosa la salsa. Hay quienes les gusta mucho la cebolla y le ponen más cebolla. Esto, de nuevo, les vuelvo a decir, depende el gusto de cada quien. Este paso no se lo brinquen porque este ayuda, esto evita que se oxide la salsa y tenga buen, buen, este, buena imagen, que se siga manteniendo verde, como debe de ser. Entonces, este se lo, eso sí lo hay que ponerlo a fuercita. Pero igual, todo es a gusto de cada persona y todo se incorpora en el vaso para licuar, se muele y así de sencilla es la salsa. Vamos a proceder con lo, con ponerlo en el vaso de la licuadora. Entonces, incorporamos todos los ingredientes. Cebolla, tomates, cilantro, los chiles, sal. Se me pasó decirles que también le pueden poner agua, obviamente, si no va a quedar este, así como muy espeso. El agua también va a ser a gusto de cada quien, que tan espeso quieran su salsa. El aceitito. Y el ová. Si gustan ponerle ajo, le pueden poner ajo o ya con la cebolla que tiene suficiente, ya depende de ustedes. A moler. Y vamos a ver cómo queda la salsa. Así es como queda la salsa. Y se me pasó comentarles que hay que agregarle un chorrito de vinagre blanco para que active los sabores y les quede mucho mejor. Y en esta ocasión yo la voy a poner en estos taquitos dorados que ya preparé. Por favor, suscríbanse, comenten, compartan, díganme ustedes cómo preparan su salsa. Muchas gracias por ver el video hasta el final y este es el resultado. De verdad queda riquísimo, lo pueden poner así en los taquitos, lo pueden comérsela con totopos, en cualquier cosa que a ustedes les agrade. Y de verdad no se van a arrepentir de hacerla como este. Que tengan bonito día, nos vemos en la próxima. Adiós.